LUNI . Por mi que se jodan todos, por mi se pueden matar, en lo que ustedes se conforman yo quiero mas y mas, representar el rap y rego underground en la china, tu crees que solo puede ser el Corilla Pina? No creo Pini, obsérvame y toma asiento, reacciona y date cuenta que este es el tiempo del tempo. Oye, pa mi que ustedes les apesta la vida, me tiene cara que su furia es mentira, llego el suicida, el que los liquida, el que le hace el culo sangra, tu el que le tira. Pa mi que ustedes les apesta la vida, me tiene cara que su furia es mentira, llego el suicida, el que los liquida, el que le hace el culo sangra, el que le hace el culo sangra, y no me echó mal que el bril bril leo, mucho menos el guasimilleo, y como quiera le están feo, en la vallar que los deja leo, tu mas moderno que le gusta hasta los viejos, metenle champon que esto es viribira, pa los belagüira que viven de la mentira, tengo letras mas especiales que esto peca, que ya ha corrido la seca y la meca, se jodio la bicicleta, llego el barparo de ritmo, me pueden imitar, pero nunca va a ser lo mismo, sin favoritismo, bajándole por la goma, no te gusta, no te lo comas, la perseguidora, me sobra aceite en mi cantimplora, es la vallar de que no se jodla, dejándola caer con sentimiento violento, y una santunga que pa que te cuento, de que tu es mucho esperado, el que tenia que llegar, en vez de eran sin ir a Vietnam, tu ética no es mi ética, te sigue, oye loco lo mio nadie lo escribe, tu ética es de pio pio, de pollera pana mio, te aplasto con desafio, Estego Calderón era vallar, del que le hace el culo sangra a todo el que es tu hermano. Estego Calderón. Mami yo quisiera quedarme, pero en la calle me llama, no me esperes que vengo tarde, en la calle está que arde, mami yo quisiera quedarme, pero en la calle me llama, no me esperes que vengo tarde, en la calle está que arde. Abre el tabaco, y párate en la esquina, pa comprar medicina, Peter Red y la carabina, si ves neuleo dale el tirador propina, que nos espera en la vagina. Dile que no se metan en el caserío, dile que no vacilen con los míos, dile que soy loco con mi desafío, y que a la hora del tiroteo yo no soy el que guio. Dile que suelen que les tiran por el sunroof, dile que si a mi me motivan les saco el pool, ¿Dónde están fíos? Se vengan pa' darle un pool, Alessi, los matices, jugo green pool. Looney. Es otra más de nosotros. Me tengo Calderón. Dale, don. ¿Wes? ¿Dó? Alessi. Alessi. Looney tú. Looney tú. Looney tú. Looney tú. Templo. 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 Gracias por ver el video.